hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice dado el polinomio p que depende de una sola variable x que es igual a x al cuadrado más 2 x menos 1 hallar p evaluado en x igual a 2 bastante sencillo donde ves x solamente colocas 22 aquí con la ayuda de los paréntesis 22 al cuadrado es 42 x 2 es 4 y 2 x 2 es 4 a ver y 4 más 4 es 8 y 8 menos 1 es 7 entonces esa de allí sería nuestra respuesta p evaluado en x igual a 27 ese resultado debemos de buscarlo en las alternativas la primera alternativa nos dice 5 no es 56 tampoco 7 si 8 9 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la tercera alternativa bien espero que este ejercicio sobre polinomio de segundo grado y valor numérico de un polinomio se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau